Soy Juliana Barrera, tengo 18 años y estoy estudiando ingeniería biomédica. Es lo mejor de la ingeniería combinado con la medicina, entonces siento que la gente no busca biomédica, biomédica le llega a la gente. Es el match perfecto para la gente que le gusta la ingeniería y la gente que le gusta la ciencia y la salud. Soy Ana Salas, tengo 20 años y estoy estudiando ingeniería biomédica. Siempre por mi mamá he querido descubrir algún tipo de tratamiento para curar el cáncer. Creo que voy por buen camino con esta carrera. Mi nombre es Jocelyn Murillo Prendas, tengo 18 años y estoy estudiando ingeniería biomédica. Yo había visto esta carrera en otros países y yo decía, ¿cómo hago para irme del país para ir a estudiar? Y cuando llegué a salir del cole, Eulacit sacó ingeniería biomédica y yo dije, aquí está, es lo mío. Hasta un lente de contacto es ingeniería biomédica. Entonces con el simple hecho de uno pensar, puedo hacer excelente para que esa persona vea mejor, ya uno lo motiva.